Tengo reserva al hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear Hasta que nos espera el asiento Era una aventura cuando te desnudas Tengo reserva al hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear Hasta que nos espera el asiento Era una aventura cuando te desnudas Tengo reserva al hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear Hasta que nos espera el asiento Era una aventura cuando te desnudas Tengo reserva al hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear Hasta que nos espera el asiento Era una aventura cuando te desnudas Yeah